Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Oth, Broken Kingdom. Acaban de poner un evento, el camino del arco iris, creo que va a estar abierto siempre los fines de semana, hablamos con Policroma. Bienvenido al camino del arco iris, este era el lugar más hermoso de Oth, un regalo de mi padre para todo el reino, pero entonces llegó la oscuridad. Ahora los monstruos están destrozando el lugar y ni siquiera se fueron cuando se lo pedí por favor, eso es de pésima educación, ¿no? ¿Podrías librarme de ellos? Te lo agradeceré toda la vida y si encuentras cualquier tesoro, te lo quedas, lo único que quiero es mi arco iris. Pues este es el evento, pone el siguiente checkpoint, Unite, 0525 prismas, restablecer, tiempo restante un día 21 horas 39 minutos, rango en solitario, rango de gremio total 10. Bien, prismas son los que tengo, veo que hay oleadas, tiendas, rangos y recompensas, vamos a ver en esa ahí que pone la info del camino del arco iris, lucha contra olas de enemigos para ganar prismas, cada olas en la más difícil delante, pero también te dará recompensas mayores. Usa pociones para mejorar el movimiento de tus seres, los seres inconscientes no podrán luchar a menos que sean revividos con una poción o hasta que llegues al próximo checkpoint. Algunas olas tienen obstáculo, un obstáculo es un modificador que cambia el funcionamiento del combate durante una batalla. Los prismas obtenidos en el camino del arco iris pueden utilizarse en la tienda de prismas para comprar nuevos personajes, habilidades y artículos increíbles. El camino del arco iris es un evento de tiempo limitado, el progreso se reducirá al comienzo de cada evento camino del arco iris, por lo que tendrás otra oportunidad de ascender en la tabla de clasificación y ganar más premios. Pues de momento veo que la oleada 1 pone, recibes quemadura permanente al principio de la batalla. Bueno, bueno, y hay un checkpoint gráfico, o sea que vas utilizando héroes y cuando consigas llegar al checkpoint recuperarán la vida, o sea que cuidadito con lo que eliges. Vamos a ver la tienda, que por aquí a la izquierda veo 5 botones. En el primero, bueno, en el del medio mejor dicho, veo que es la oferta limitada a 460, un día lo de Jack, más las perlas que valen 500, Jack valía 10.000. En las monedas también valen 1.000, tanto de un euro como el otro héroe, las pociones de vida 250 y la esencia valen 150, las 20.000 unidades. Bueno, pues esto es lo que hay, yo tengo ahora mismo 10 prismas nada más. Y voy arriba, son ofertas limitadas al día, valen dinero real, no voy a comprar, veo que abajo están las esmeraldas por dinero real y las bolsas de esencia que costan esmeraldas. De momento de aquí no voy a piñar nada, a no ser que sea con los prismas. También hay cartas que se pueden comprar con esencia, vale, de hechizos, cometa de hielo, terremoto de zarzas, armadura arcana, etcétera, etcétera. Y esto parece interesante, incluso se puede ver abajo actualizar ahora por 100 esmeraldas o ver vídeo actualización gratuita. También veo esos rangos que son la posición del top de jugadores. Ahí van los primeros, ya están en la oleada 50, eso quiere decir que hay una oleada 1 hasta la 50. Ahí están los de gremios también. Y las recompensas, a ver qué dan y si merece la pena, pues el primero 1000 prismas, al segundo 750, al tercero, etcétera, etcétera, de 101 para adelante, 50. Bueno, pues después de ver lo interesante que es el menú de este camino del arco iris, ¿qué te parece si comenzamos? Y hay que recalcar que cada vez que utilizas un héroe, seguirá participando en esa serie de checkpoints, esas 5 batallas, con la vida con la que terminen cada combate. Bueno, vamos a la lucha. Hay armadura, como ya decía, y fuerza. Pues no sé si utilizar el espantapájaros, no, mejor, el hombre de hojalata o el león, para esta oleada 1. Pues venga, a ver, hombre de hojalata o león, el león con 1367 de vida y 1329 de poderío. Interesante, baraja de cartas, o el hombre de hojalata con 1215 de poderío, 1033 de vida. También con una bonita baraja. Elijo, pues al hombre de hojalata. Aquí puedo utilizar estas pociones, que están al 50% de la salud del héroe, dale un 25 de fuerza para, es decir, que las puedes, para la próxima batalla. O sea, tú coges ahí, lo compras y ya se va a topar. El león gana valor cuando derrota enemigos. El valor le da la fuerza. Es información que otorga Odd Broken Kingdom. Viene la oleada 1 y mira sobre el arco y luchamos personajes de nivel 9. Tengo dos puntos de acción, no me queda otra que utilizar el 0 sobre el central, que parece el más fuerte. A ver, y así arriba pone uno de 50, o sea que de una en una hasta 50 oleadas. Bueno, ya me han quitado más de 200 de vida. Madre mía, y esto es la primera arrancada. Allá voy. De nuevo, me voy a ver este el 5, golpeo a un enemigo, derrota a lo con fuerza y habilidad. Le va a quitar 132. Reduce el ataque y reduce la defensa. Puede venir interesante este golpe desmoralizador. O también el golpe de ojalá que quita 141. Vamos a ver a quién pego. El de 141 al centro. ¡Lo destrozo! Me quedo contra dos gorilas alados de nivel 9. Sigo teniendo mi ataque, un 0. Bien. Puedo acumular ahí al golpeo esos puntos de acción. ¿Por qué ha pegado ese dedito? Bueno, se me ha adelantado. Ahora tengo yo dos ataques y luego ellos tendrán. Así que me tengo que quitar a uno. Y este que quiere golpear dos veces. Le voy a destrozar con un 5. ¡Tararí, que te vi bonito! ¡Victoria en la oleada 1! ¡Lo celebro! Y voy a ver si ahora dan premios. Algún cofre, algo interesante. Bueno, pues no. Hola, terminado, hombre de hojalata. Queda con la vida de 480. Todos los demás tienen la vida completa. ¿Qué te parece? Se ha desbloqueado la oleada 2. Recibo recuperación permanente al principio de la batalla. Monstruos de armadura y agilidad. Aquí podría terminar aprovechando al hombre de hojalata. Veo que en el rango en solitario me pone la posición 28.681. ¡Madre mía! 28.680 jugadores por encima mí. Honestad, tras la primera oleada. Voy a aprovechar a este hombre de hojalata con esos 480 de vida. A ver si se porta bien. Ojo, que tengo que dar uno de energía para entrar a la batalla. El hombre de hojalata gana aceite cuando recibe un golpe. Cuando se llena la barra de aceite, gana maná adicional. Es información que da Odd Broken Kingdom. De nuevo al arco iris. Ahí vienen las ratas. De nivel 10. Venga, hay que atacarlas con el 0. No me queda otra. También en la central. He quitado 115. Y a ver, van quitando de 50 a 50. Bueno, va a la... Menos mal que me recuperan 28. Ahora puedo utilizar el 0 para liquidar a la del medio otra vez. Acumulo puntos de acción. Ojito que solo me quedan. 266 de vida. 294 con la cura por sobrevivir el turno. Y me toca un ataque en el que de arriba a esa rata. Estaba más pendiente de la vida que de otra cosa. 7 puntos de acción. Voy a utilizar este de 2 para curarlo un poco. 148. Recibo un golpe de 39. Me curo 28. Bien, bien. Pues ahora utilizo uno de 5 puntos de acción. Destrozo a esa rata. Y ha sido fácil para el hombre de hoja lata. Interesante haber aguantado con el hombre de hoja lata 400 de vida. Y de las que los otros 3 están totalmente sanos. Oleada 3. Todos los daños del jugador. Inflina 125 por ciento. Bien, es un aliciente. Raco el solitario 26.722. Y lucharía contra monstruos de fuerza y de agilidad. Aquí habría que mandarte nuevo al hombre de hoja lata o bien a Ophelia. Me he decidido por el hombre de hoja lata a ver qué pasa con esos 407 de vida. Todavía se podría, se tiene que notar. Con 1.215. Bueno, la intención es la de seguir aprovechando al máximo los personajes. Uno de energía. Y fíjate en las clases. Arnormadura, agilidad, magia y fuerza de tus enemigos a elegir enero y las habilidades que utilizarás en combate. Es un consejo que te da Odd Broken Kingdom. Para que la cosa vaya mejor, volvemos al arco iris. Mis golpes van a ser especiales. Veo que estos 3 gruñiditos vienen de nivel 10. Guau, al ataque sobre el del medio, requita 147. Me tiran esas piedracas. Bueno, me dejan con menos de 300 de vida en esta oleada 3. 218 nada más. Bueno, me voy a cargar al del medio. Con... Ahora sí ha mejorado al cambiarlo. Se quita más a los verdes que a los amarillos. Tengo que gastar 4 puntos de acción. Derroto a ese adversario. Me deja con 171 de vida. Con 124. Muy justito. Tengo un 0 para atacar. Solamente 4 puntos de acción. Atelizo ese 0. Me van a destrozar al hombre de hoja lata. 47 por aquí. Y... 47 por allá. Me han dejado con 30. Bueno, 6 puntitos de acción. A ver qué hago ahí. Veo un 455 que puede quitar de daño. Y ese de 313. Allá voy. Este es corta al enemigo dos veces. Pues no me vale para cargarme a los dos. Y este de 5. Golpea al enemigo y derrótalo con tu fuerza. Tampoco. A ver el de 6. Salta por los 6 de clave al hacha en tu enemigo. Tampoco. No tengo nada que golpea a los dos. Así que... Lo veo complicado. Me gasto un 0. Y rezo para que no me quite 30 al monstruo. Me vuelve a tocar a mí a atacar. Qué suerte. No haya dado cuenta. En la línea de tiempo... Pues la he destrozado totalmente. Me he quedado con un hilo de vida. La victoria del hombre de hojalata. Solamente con 30 puntos de vida. Los otros 3 están sanotes. Y después de 3 luchas del hombre de hojalata va a ser necesario mandar a otro. Puesto 25.938. La oleada. 4 recibo veneno permanente al principio de la batalla. Eso no me gusta. Voy a tener que luchar contra fuerza y agilidad. Y para este combate... Dejamos de lado al hombre de hojalata que solo tiene 30 de vida. Y voy a mandar a Ofelia. 1400 de poderío. 1071 de vida. Buena baraja de cartas. Me gusta. Un 0. Un 3. 5. 4. 4. 4. 3. 5. Vale. No está mal. Y voy a ir a la batalla por 1 de energía. Un espantapájaros enemigo con el indicador especial lleno está superpotenciado. Cuidado con su siguiente habilidad ofensiva. Es un consejo que te da Odd Broken Kingdom. Para llegar de nuevo al arco iris. Ahora vienen estos chiquititos. Estos elfos barbudos. Todos los de una vez están compenetrados los tíos. Arcos y espadas de nivel 11. Utiliza un 0. Le va a quitar por bonus 100. Vale. Porque agilidad vence en 10% a la fuerza. Pues le queda 100 y algo. Me va a hacer gastar algún punto de acción. Este mamón a no ser que haga crítico. Ya tiene que mandar al gato. ¡Corra al lado! Que ataca un enemigo con ambas dagas. Se me queda ahí. El giro de cuchillas también podía utilizarlo. Quita 122. Pues es el que utilizo. Y ya me he cargado a uno de mis enemigos. Quedan los dos arqueros. Tengo 880 de vida. Me toca otra vez. Y la intención es utilizar un 0 para ahorrar puntos de acción. Me hacen un desangramiento. No me gusta. Y un crítico más el veneno. Ya solo me queda 716 de vida. Puedo utilizar cualquier hechizo. Me utilizo el 5 de 258 que invoca 5 lución a las ardientes que consan daño distancia y con bancos aleatorios. Ahí va. Porque pudo cargar a uno o no a ninguno. O a los dos. ¡A los dos! ¡Qué buena suerte, Ofelia! ¡Acto, jero de cadera! ¡Pata de aire! Muy bueno. Con lo que para la siguiente oleada tengo Ofelia con 716 de vida y a 2. a los héroes con toda la vida. Venga, venga, venga. Que solo queda la oleada 5 para llegar al checkpoint y llevarme 25 prismas. En esta oleada 5 recibo congelación permanente al principio de la batalla para enfrentarme solo a monstruos de magia. Ya lo sabes si vences aquí o venzo aquí. Me llevo 25 prismas. Estoy en el rango de solitario 25.122. Poquito a poquito subiendo. Pero eso no me importa. Lo interesante será saber hasta qué oleada llego. Pues tengo Ofelia para luchar. Puedo aprovecharla o mantener al león. Hay que ir ya un poquito fuerte en esta última oleada a intentar que no me sorprendan con 1.329 de poderío y 1.367 de vida. O arriesgarme con Ofelia y gastar toda su vida. Venga, vale. Vamos a ver cuánto dura Ofelia y si puede vencer. Doy 1 de energía. Usa la fuente de las maravillas para obtener habilidades gemas, artículos y mucho más. Es un consejo de Othbroken Kingdom. La batalla se realiza. Hay un dragón y dos gorilas calvos alados o goblins o trolls. Yo que sé, goblins parece. Y un ser de niveles 11. Voy con el 0 al crítico. Muy bien. A ver si aguanto. 664 de vida. Me he hecho congelación. Con ello pierdo bastante tiempo. Pero ahora tendré dos ataques seguidos para mí. Tengo que hacer unas buenas combinaciones. Además, mira, si utilizo magia. No le haría daño. Le he destrozado a este serpe. A ver ahora contra los otros dos. No sé a quién atacar primero con este de 3. Y también desaparece. Bueno, esto ya se ha puesto bonito, bonito. Dos ataques tengo. Así que puedo hacer un 0 y luego una combinación acumulando PAs. 6. Pues cualquiera de los 5 puedo utilizarlo. El 4 no, que sale un 0. Ojo a esa. Fijaros bien que sobre todo que estén verdes. Si está en blanco no pasa nada. Si está en rojo no utilicéis el hechizo. No, victoria de Ofelia es sobre la quinta oleada. Y se restablece la vida de todos los personajes al llegar a este checkpoint. Me gusta. Checkpoint alcanzado. Oleada 5. La salud de todos los héroes han sido restablecida y me llevo 25 mes más. Bueno, bueno, bueno. Voy a continuar. Se desbloqueará la oleada 6. Que viene con que los golpes críticos son un 0% más probables. Pues una vez viene con un bonus y otra vez con un malus. La oleada. Bueno, pues de momento lo voy a dejar aquí. Voy a ir de checkpoint a ver hasta dónde llego. Así que espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando y conquistando el camino arcoíris de Odd Broken Kingdom. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!